...de ese boulevard hermano Cerdán, entramos, sí, sí he tenido esa opinión desde que estoy en el gobierno del Estado y he tenido pláticas no concretas, pero sí diversas pláticas de ello con el actual alcalde. Sí, pues antes no se podía, todo era no y ver como negativo todo lo que se planteaba, pero sí he tenido pláticas, yo no puedo hacer un anuncio porque tiene que ser algo compartido, aunque es de gobierno del Estado, la inversión de la ciclopista elevada y de acero es de gobierno del Estado, sí, pero es en una ciudad que tiene una autoridad municipal por tanto no vamos a forcejear ninguna acción de obra pública al respecto si no tenemos una opinión común, pues sí, es de las cosas que vamos a resolver pronto el ayuntamiento empezó a hacer trabajos, nosotros tenemos inclusive ahí un proyecto ya en el caso de la rotonda, cuyo reclamo de modificarla o removerla o desaparecerla es generalizado porque provoca accidentes múltiples de manera muy continua, muy, o sea, todo el tiempo y el caso de la pista elevada de acero, bueno, pues nadie la usa para empezar, es peligrosa no solamente porque es solitaria, sino que el uso de la bicicleta... ... ... ... ... ... ...